Abordamos el punto sexto del orden del día, expediente 128 de 2022, contiene despacho de la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos, tema, declaración ciudadano distinguido al señor Mario Bastari. Que es necesario reconocer a aquellas personas oriundas de nuestro pueblo que a lo largo de los años han contribuido activamente con el bienestar social, económico y ambiental de la comunidad. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Artículo primero, declarase ciudadano distinguido de Salto al señor Mario Bastari. Artículo segundo, entréguese réplica del escudo de Salto y copia del presente decreto al señor Mario Bastari. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo sus defectos, insértese copia en el registro oficial y digesto cumplido, archívese. Ponemos el proyecto en consideración. En general y en particular, los señores concejales que estén por la afirmativa que se sirva a levantar la mano, aprobado por unanimidad. Vamos a invitar al señor Mario Bastari a que se acerque aquí al estrado a recibir de forma simbólica una copia del decreto 027 del año 22 de este Honorable Consejo Deliberante, que lo declara de forma unánime como ciudadano distinguido del Partido de Salto. Y también, si el señor Bastari desea compartir unas palabras con nosotros, estamos muy gustosos de poder recibirlo en esta casa, que es la casa de todo el pueblo de Salto, y poder escucharlo en esta noche tan especial. Bueno, ante lo que han leído los concejales, primero quiero... Gracias, señor presidente. Gracias, concejalas. Gracias, concejales. Muchísimas gracias. Muchos elogios han puesto. No sé si son para tanto. Pero todo esto lo he hecho de mucho corazón. Entonces, no lo siento como un esfuerzo, lo siento como una obligación y como hacerlo con un corazón. Y voy a permitir, si me das cinco minutos, una acotación. Yo quiero recordar todo esto en un inicio. Ustedes nombran la trayectoria de trabajo que empezó en Cannes. En realidad, en este presente, yo quiero estar con mi mente puesta en mis padres. ¿Saben por qué? Porque mis padres trabajaban un pedacito de campo muy chiquito. Mamá y papá siempre pensaban, tenemos que seguir creciendo, irnos a Cannes. Y de Cannes, a Salto, ¿por qué? Por los hijos, para que nuestros hijos puedan estudiar, para que nuestros hijos puedan hacer lo que quieran. Y ahí comenzamos, en familia, a hacer algo en todo. Que fue una confitería, la roticería y demás. Y después, como siempre, me tocó el bichito de poder hacer otra cosa. Y veíamos que lo podía hacer y pedí para ser viajante. Y primero fue de Terrabus y después fue de Noel. Y al cabo de los años, tengo un ofrecimiento de Arco para ser distribuidor. Y la verdad, que tuve que decir que sí. Y en aquel momento éramos dos personas trabajando. Hoy, gracias a Dios, hay 220 personas que yo digo que son colaboradores. Y eso es muy importante para nosotros y para toda la familia. Se sumó mi esposa, primero. Y después se sumaron mis hijos, también. Y eso fue lo más importante de nuestra vida. Que hemos hecho una empresa con el correr de los años, con sacrificio. Pero realmente, hoy seguimos estando juntos, trabajando. Y es lo que nosotros más queremos. Y también destacar que si no trabajamos en conjunto, no hay éxito en la vida. Y los colaboradores para nosotros son las personas que formamos para crecer en la empresa y para que tengamos nuevos talentos y poder ser también... Yo siempre les pido a cada uno que entra que termine siendo buena persona, si no lo es. Porque es lo más importante. Así que bueno, ustedes me sacaron mucho. Para mí es una cosa que fue normal, pero lo agradezco mucho. Realmente, Mecha y José quisieran que estén acá y que al cabo de ese sueño que tuvieron ellos, un hijo pudo llegar a tener todo esto. Y si no, hubiésemos quedado en ese campito que quién sabe que hubiésemos hecho. Así que en agradecimiento a ellos, agradecimiento a todos mis colaboradores, a mi familia y a ustedes, concejales. Muchísimas gracias por todo. Sigamos todos trabajando unidos en esta comunidad para seguir creciendo. Porque Salto tiene mucho para crecer. Gracias a Dios, estamos en una ciudad que a mí nos toca recorrer varias vecinas. Ninguna tiene el crecimiento que ha tenido Salto. Gracias por todo. Muchísima suerte. Y, presidente, de mi parte, no tengo otra cosa que decir. Gracias.